Música Exactamente, ¿qué pasó? Estábamos en mi despedida Me iba a los dos días del país Y no sé cómo ocurrió Esto fue lo que pasó Esto es la ketamina La ketamina es la droga de moda aquí en Colombia La droga de moda acá en Santa Clara Esto es lo que da billete Yo no sé, pero Me tiene nervioso esta vaina Se ve que tú no has mirado a tu alrededor ¿Qué es esa mayoría de mierda? Ey, este man está detrás de un perro ahí Estos manes mataron a mi prima y bien feo Los vieron una mierda ¿Qué te recomiendo? ¿Qué mierda has estado haciendo en esta vaina? ¿Dónde está mi plata? ¿Dónde está? Música ¡Suscríbete al canal!